Bienvenidos a la reunión informativa sobre la certificación FCE o First Certificate in English. Los certificados de Cambridge y Seoul están regidos por el marco común europeo de referencia. Es un marco de reconocimiento internacional para describir el dominio de un idioma. Fue específicamente diseñado para aplicarse a cualquier idioma europeo, por lo que puede utilizarse para describir tus competencias en inglés, alemán, etc. Los primeros seis niveles de CNI equivalen a nivel A1, PET equivale a nivel A2, PET es el nivel B1, mientras que FCE equivale a nivel B2. En este nivel ya están listos para presentar la certificación. Es importante mencionar que es una certificación vitalicia, es decir, no tiene fecha de expiración. El marco común europeo de referencia se utiliza cada vez más en el mundo para describir el nivel de dominio de un idioma extranjero, particularmente en el entorno académico. Si has estudiado más de un idioma, este marco constituye una forma cómoda y estandarizada de presentar dos o más idiomas en tu currículum. Si los alumnos consiguen una calificación de 140 a 160, obtienen nivel B1. Si su calificación es de 160 a 190, obtienen nivel B2. En ambos casos reciben certificado. Si tienen una calificación menor a 140, no lo reciben. Este es un ejemplo del certificado que Cambridge manda para los alumnos con calificación igual o mayor a B1. Todos los alumnos, sin importar su calificación, reciben un informe con su desempeño por área. Un examen de FCE tiene cuatro áreas. La primera es Reading y Use of English. La segunda es Writing. La tercera es Listening. Y la cuarta es Speaking. Se presentará un MOOC exam, que es un simulacro de examen que permite saber con antelación si el alumno está preparado para un examen de certificación de Cambridge. Este tiene un costo de 150 pesos. La aplicación del examen será en línea para ambos grupos y en hora clase. Las fechas de aplicación serán jueves 23 de marzo, viernes 24 de marzo y sábado 25 de marzo. Es posible solicitar un reacomodo de horario para presentar el MOOC exam, siempre y cuando sean las fechas programadas. Para hacerlo, es necesario hacer la solicitud en la dirección de la escuela lo más pronto posible para que se pueda reagendar. Las áreas que se evaluarán en el MOOC exam son Reading and Use of English y Listening. El MOOC exam tiene un costo de 150 pesos y se puede pagar por transferencia, por depósito bancario o en la escuela, de lunes 13 de marzo al viernes 31 de marzo de 2023. El horario es de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía, excepto los días que haya suspensiones programadas. Para los depósitos de banco o transferencias electrónicas, estos son los datos bancarios. Toma una captura de pantalla para que puedas tener el número de cuenta. El nombre de la cuenta es Asociación de Padres de Familia del Centro de Enseñanza del Idioma Inglés. El concepto de pago serán los nombres y apellidos del alumno. Es muy importante entregar a CNI el voucher original para los depósitos o un comprobante impreso para las transferencias. Se seleccionarán candidatos para presentar la certificación con base en el resultado del examen MOOC y del visto bueno del maestro. La lista será publicada el sábado 1 de abril a la 1 de la tarde en clase. Se publicarán los números de folio, que son los últimos cuatro dígitos de la contraseña de Classroom del alumno. El examen oficial tiene un costo real de $4,800 pesos. Aquí podrán ver el precio de este en otras instituciones y la página de donde se obtuvo la información. La institución certificadora International House de México hace un precio especial a CNI, por lo que el costo de este año será de $4,800 pesos. El precio de lista al público en general es de $5,890. Una vez que tengamos la lista de los alumnos que se certificarán, los detalles del examen de certificación Cambridge se les proporcionarán de manera específica, pero por el momento tenemos estos datos. El examen escrito se aplicará el sábado 22 de julio de 2023. El examen oral lo presentarán uno o dos días antes, es decir, jueves 20 o viernes 21 de julio. El lugar está por confirmarse, pero lo más probable es que sea en las instalaciones de CNI. Los alumnos que no sean candidatos, es decir, que los maestros no hayan considerado que sean candidatos, pueden presentar el examen bajo su propio riesgo. A estos alumnos se les cobrará el total del costo del examen, que son $4,800 pesos. Mientras que a los candidatos seleccionados, CNI les hará una aportación. La cantidad se dará a conocer el 1 de abril que se publique la lista de los candidatos. Por lo tanto, estos alumnos pagarán el costo total menos la aportación. Las fechas de pago serán del lunes 17 de abril al miércoles 31 de mayo de 2023. El método de pago es transferencia electrónica o depósito bancario. Se deberá entregar el comprobante de pago en CNI en las fechas antes mencionadas en un horario de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Si tienes alguna duda, por favor comunícate a la dirección de la escuela en un horario de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Puede ser a través de una llamada al teléfono fijo 444-812-0117 o un mensaje de WhatsApp al 444-270-7222. Sigue la página de Facebook para conocer todos los comunicados de la escuela. Muchas gracias por tu atención.